Música Arda hermosa de mi pueblo, que se pierde en la sabana Va muriendo con el cielo, lentamente en la montaña Llevas en tus barreboles, el sentir del que suspira Tarde que aljada de amores, tarde que encendió mi vida Música Pero ya te vas, llena de dolor, dejando mi amor flotando en la penumbra Ya te vas, llena de dolor, dejando mi amor flotando en la penumbra Y me espera la noche, con esa luna llena Susurrar en silencio, y contarles mis penas Susurrar en silencio, y contarles mis penas En silencio, y contarles mis penas Música Vuelve tarde de mi pueblo Vuelve con tus bicolores, que las aves en el cielo Sueñan con tus arreboles Ese embrujo de tu fuego, es la luz de las pasiones Arde con la que yo sueño, arde llena de emociones Música Pero ya te vas, llena de dolor, dejando mi amor flotando en la penumbra Pero ya te vas, llena de dolor, dejando mi amor flotando en la penumbra Y me espera la noche, con esa luna llena Susurrar en silencio, y contarles mis penas Susurrar en silencio, y contarles mis penas Música Música